Bueno, yo espero que ya esta semanita pues ya haya oportunidad y ya sabe qué. Y bueno, a todos los que nos mandaron comentarios amables, etcétera, es fin de semana cuando dije esta noticia de que ya estábamos mejor, pues les aprecio, les agradezco bendiciones de aquí para allá. Yo sé que muchas de allá para acá. Por cierto, que esta mañana nos entrevistó mi querido Ciro Gómez Leiva. Otros, muchos también nos mandaron felicitaciones. Les aprecio y les agradezco mucho. Bueno, ¿con qué vamos a arrancar jóvenes? Bueno, vamos a ver estos memes. Dice Luis Valle, tu desconocido favorito, Lunes. ¿Cómo ve? Ahí está Holguita durmiendo, el sueño de los justos. Por cierto, que hay una muy buena columna de Raimundo Riva Palacio en el financiero, donde dice que le cayó, el pasado aplastó a Holguita Sánchez Cordero. Es un buen texto que trae el pasado de Holguita, que pues sí, le aplastó. Tito García no freó Olga Sánchez Cordero. Hoy, que AMLO regresó a las mañaneras. No, pues ya. El gancito está durmiendo. ¿Vale? Bueno, ¿qué más? Lu Rodríguez, hoy López Obrador, al ser paciente recuperado de COVID, se vuelve un ejemplo, un ejemplo claro de todo lo que no debe hacer, y un ejemplo de que tiene que informar más y mejor. No lo imiten, sí. Es el ejemplo de un mal presidente, el ejemplo de un retrograda, el ejemplo de un ignorante, el ejemplo de un fantoche, y de muchos otros calificativos. Ana María Cerna, ya salió el presidente de la mañana, su capacidad para negar la gravedad de la pandemia, ahora corregida y aumentada por él, sí pudo salvarse a terra. Los ciudadanos se alejarán, pregunta, incrementarán los contagios y las muertes. Espero que nuestra inteligencia supere al ejecutivo. Yo, francamente, dudo que la inteligencia de todos supere a estos sátrapas. Agustín Basave, le mandamos un fuerte abrazo a mi querido Agustín. Algunos días creían que, tras padecer los estragos del COVID, el presidente López regresaría a las... Algunos creían que, tras padecer los estragos del COVID, el presidente López regresaría a las mañanas con más humildad y con un inédito ánimo conciliador. Se equivocaron. AMLO vuelve con la espada desenvainada, arremetiendo como siempre contra los conservadores. ¿Por qué tendría que cambiar? De eso estoy escribiendo ya la columna de mañana sobre ese tema. Mañana se las voy a leer. Carmen Boullosa, yo no sé ustedes, a mí me da una tristeza irremontable oír discursos de odio disfrazados de corderos. Pues sí, eso es lo que nos da a todos. ¿Qué más? Jesús Ramírez Cuevas. Mire, esto es francamente una gran estupidez. El presidente López Obrador regresó a las conferencias matutinas, agradeció las muestras de solidaridad por su salud. Explicó que no se aplicó la vacuna contra el COVID-19 porque tenía que poner el ejemplo en un país donde ha predominado la corrupción y los privilegios. Este güey no tiene madre. Ni Jesús Ramírez ni el presidente. Ninguno de los dos tienen madre. Fíjese, López vive en un palacio. Lo atendieron decenas de médicos. Pero además le dieron un tratamiento que solamente a él en el mundo y en México se lo dan. ¿Por qué no ese tratamiento se los hace extensivos a todos? Los mexicanos. No, pues claro que no. Él es el rey, ¿no? Y tal vez este imbécil habla de corrupción y favoritismo. No tienen madre, no tienen vergüenza. Son unos cínicos estos cabrones. ¿A poco no? Atrapas. ¿Qué más? Caricaturas. Vamos a ver los moneditos. Caricaturas de animales que inducen a consumir productos chatarra. Tómala, güey. Y ahí están Lopitos. Qué fea caricatura, ¿no? De animales. Concédeme otra ayudadita como la del 2007. ¿Eh? ¿Quién estuvo allí? Le dice el gober precioso a la olguita, el gran ganador. Órale, el aguacate. Pues sí, no sabe usted cuántos kilos y kilos de aguacate se comieron en el Super Bowl de ayer. ¿En qué nos quedamos? El país va en caída libre y López en su globito. No, bueno. Exacto. ¿Cómo ve? Somos moralmente derrotados y venimos a ganar. No, bueno. ¿Cómo ve? Ahí está el Super Bowl bateando a sabe quién. Pues ahí está. El país de nunca jamás. Movimiento ciudadano no quiere a Nuevo León. No, pues teniendo ese candidato, ¿quién, no? Este es nuestro mejor candidato. No, bueno. Ahí está el ganso dándose un tiro en la pata. Y yo creo que también en la cabezota, ¿no? Supertazón. Ahí está el Supertazón. Registra, encendedme todos sus datos. Ajá. Ahí está el jefe de los servidores de la nación. Estos güeyes no tienen madre. La honestidad, descripción gráfica. Soy la mejor opción para Guerrero. Ahí está el cínico del Félix Salgado Macedonio, el violador, es que no es ni pa' cuándo. Ya se me planó la esperanza de una vacuna. Ajá, pues sí. Pronto te la van a dar. Qué vacunada. Ahí está rico Macpato. El guardadito de la Sedena. ¿Cómo ven? No, pues sí. ¿Qué más? El regreso. Ahí están las mañaneras. Y ya se va la holguita. Después de haber dado todo. Iba a decir un albur, pero no. Está muy feo. I love life. Como quieras quiero. Amor clandestino. Tome su turno y tipo de vacuna. Vacuna disponible a tole con el dedo. Pues sí. En lugar de, ante la falta de vacunas, puro atole. Pues sí. ¿Qué más? Varios días. Después, auxilio, no puedo respirar. ¿En qué grupo te ponemos? ¿En qué grupo te ponemos? ¿Reuniones de la serie del Caribe o reuniones del Super Bowl? No, bueno. Pues sí, no puedo respirar, pues en dúo. Ahí está otro. Super Bowl. No, bueno. ¿Qué más? El crimen está detrás de... ¿No? ¿Qué más? ¿Qué más? El crimen está detrás de... El crimen está detrás de... El crimen está detrás de...